• • • • ¡Qué toneta! ¡Y mira! ¡No explotó la máquina! ¿Viste ese embuste, verdad? ¡No explotó la máquina! Y le metí con él Les pasó por mí ¡Llevan 7 ya! Están ahí, stockcados Están stock орck con el bonken Están aguzando estos lagrólans Mierda, mierda Mira, 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 dije puta Pero este manabicho aquí, en el fucking bunker Mira, 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 mira shorter resultante... Espagá, espagá mira que puta el cabron mira donde esta este mamabicho nadie se puede meter ahí para nada cabron espérate mira 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 me matan por donde quiera me matan